Donde poquito a poquito nos van soltando los diferentes elementos, pues así Miguel Ángel Yunes Yulinares, el gobernador del estado de Veracruz, operando como director de película de ciencia ficción o telenovelas de esas de suspenso, poco a poco nos va entregando a uno u otro de los ex cómplices de Javier Duarte. ¿Y Javier Duarte cuándo? El día de hoy nos anuncian que ha sido detenido el exdirector de la Comisión del Agua en el estado de Veracruz, también testaferro de Javier Duarte. Bueno, la información la tiene Marisa López Collado, nuestra compañera y amiga colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio de noticias allá en Jalapa, Veracruz. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes, como bien dice el preámbulo... Ya te comiste las uñas, ¿no? Un poquito, porque ya estoy cuarto exfuncionario del terreno de... O traes tu bote de palomitas ahí para... ¿Es una novela o película palomera o realmente de suspenso? ¿Cómo la ves tú, Marisa? Pues realmente yo lo veo como una novela de suspenso, porque Veracruzano es lo que ya queremos con resultados y esto es parte de lo que nos está dando ahora la administración yunista, ya no hablamos de la administración duartista. Pero eso no distrae realmente lo que se debe hacer y lo que se está haciendo en el gobierno, porque las dos últimas semanas por lo pronto nos han traído a la expectativa de que ya los tienen en la cárcel y ya los detuvieron al exgobernador interino, pues ya le dieron un año y al procurador otro año, pero... ¿Esto no es un distractor para no ver qué es lo que se está haciendo en el gobierno? Realmente, Eduardo, no lo podría llamar todavía distractor, porque es un periodo muy tiempo el que lleva el gobierno de Miguel Ángel. Muy poquito, ya prácticamente más de cien días, ¿no? Efectivamente, más de cien días y, bueno, estos son procesos lentos. Entonces, digamos que los resultados de estas detenciones, toda esta incautación de bienes, apenas estamos por verla, todos los procesos de los exfuncionarios duartistas, todavía están en el tema de prisión preventiva, que es mientras son investigados, mientras se llevan a cabo sus juicios, para ya posteriormente tenernos más resultados. Por lo pronto hablamos ya del cuarto exfuncionario del sexenio de Javier Duarte, se trata del exsecretario de Comunicaciones y exdirector de la Comisión de Agua de Veracruz, Francisco Valencia García, quien, igual a los anteriores, es acusado de abuso de autoridad incumplimiento de deber legal, coalición, especulado y tráfico de influencias. Para él, Eduardo, únicamente en el ejercicio del 2014, se le acusa de irregularidades por 25 millones de pesos. Fue también Paco Valencia, como comúnmente lo conocemos en Veracruz, operador político de Duarte de Ochoa de Javier Duarte, durante su administración. También dice que fue un posible negociador con el partido PRD. Cuarto, ya exfuncionario, Eduardo, ahorita que está en este proceso que tú contabas, que algunos creen, como tú bien lo dices, que es únicamente una cortina de humo, por así llamarlo, mientras que para mí todavía es un tiempo muy corto para poder dar, pues ahora sí, comentarios, Eduardo. 120 días, es que realmente a Miguel Ángel Yunes le tocan, que son 18 meses de ejercicio como gobernador y desperdiciar 120 días mediáticamente sin tener resultados relevantes, pues es un gran problema, ¿no? Primero, sí, fíjate que estoy viendo que primero detienen y después viriguan, ¿no? No debería haber sido al revés, yo le preguntaría a Miguel Ángel Yunes Linares, que no nos ha hecho el favor de tomar la llamada, pero la pregunta tendrías que hacérsela tú, Marisa. ¿No deberían primero tener los pelos de la burra en la mano para consignar al que vayan a detener, ponerlo a disposición del juez y que se vaya derechito a la cárcel ya con los elementos de prueba? Porque pareciera que lo están haciendo al revés, ¿no? Pues realmente lo que aquí más cuidan, Eduardo, es el debido proceso, porque recuerda que una falta al debido proceso dejaría a cualquier exfuncionario en libertad y entonces sí, sería sumamente criticado, más de lo que para algunos medios ha sido, no solo el periodo de Yunes, sino la función del fiscal, el fiscal que ejerce actualmente en el estado es Jorge Winkler Ortiz, le dimos seguimiento en tu espacio también, y han cuidado muchísimo esos temas del debido proceso. Por lo pronto, hasta ahorita, no ha salido nadie por falta del debido proceso, Eduardo, así que supongo que todo ha sido de forma legal. Se está manteniendo y cuidando el debido proceso. Oye, Marisa, dicen algunos aquí, en la Ciudad de México, que Miguel Ángel Yunes ha venido atuacando este tema de la corrupción con la intención de no ser atacado él, a su vez, con el tema de la corrupción. Dicen que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Así lo estará haciendo Miguel Ángel Yunes. ¿Cómo la ves tú ahí en Veracruz y cómo la ven los veracruzanos? El tema en Veracruz, Eduardo, generalmente se mueve en que el ex-sexenio Duartista, el periodo Duartista, fue muy señalado por temas de corrupción. Por lo tanto, todo lo que nos presenten ahorita, todo lo que nos señalen, no es novedad para los veracruzanos. A lo que voy, cada funcionario que ha señalado por el gobernador actual, Miguel Ángel Yunes, es un funcionario que también ya los veracruzanos habían señalado y conocían de esas irregularidades en los procesos durante la administración pasada. Por lo que sí, efectivamente, mucho se estipula este doble discurso, pero por lo pronto en el Estado lo que estamos viendo es algo que era inimaginable hace apenas un año, Eduardo. Bueno, pues es la historia de los Duarte, ¿no? Por lo pronto, Javier Duarte en el Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares dándole duro en el caso. Marisa López Collado, te agradezco infinitamente la información y sobre todo tus comentarios. Con todo gusto le seguiremos dando cobertura en tu espacio, Eduardo. Que tengas excelente tarde. Igualmente. Y nos vamos con el otro Duarte, con César Duarte. También le han pegado hasta debajo de la lenta.